Hola amigos de YouTube, yo soy Chef Turista, muchas gracias por visitar mi canal. Hoy prepararemos una deliciosa mermelada de fresa sin azúcar. Puedes usarla para acompañar galletas, bizcochos, rellenar tortas, donas, comerla con mantequilla de maní o como prefieras. Sin fructosa ni azúcar, solo con el edulcorante de tu preferencia. Prepárate a hacer esta sencilla receta. Para nuestra mermelada necesitaremos un kilo y medio de fresas maduras, media taza del edulcorante de tu preferencia. En esta receta utilizaremos esplenda, dos cucharadas de fécula de maíz o maicena. Comenzamos retirando y desechando la parte superior de las fresas. Las fresas tienen que estar bien lavadas. Luego las cortamos en cuartos y reservamos. Podemos dejar un puñado de fresas sin cortar o cortadas a la mitad porque las vamos a licuar. En la licuadora agregamos el puñado de fresas, cubrimos con agua y procesamos. Esto lo utilizaremos para cocinar las fresas. Llevamos a fuego alto las fresas con el jugo. Removemos de vez en cuando y tapamos hasta que hierva. ¡Gracias! Después del primer hervor, bajamos el fuego, agregamos el edulcorante y mezclamos muy bien. Ya que el sabor de la esplenda no es agradable para todos, pueden utilizar siltol, que es un edulcorante que está presente de manera natural en la fresa y es distinto a la esplenda. También existen otras opciones más naturales como la fructosa y la stevia. La receta varía dependiendo de qué endulzante utilizarán. En el empaque de ellos, se muestra casi siempre una tabla en donde te guiarán y convertirán las proporciones de azúcar en dicho edulcorante. Normalmente, en una mermelada de fresa común, yo agrego un kilo de fresas por 800 gramos de azúcar. En una taza disolvemos la fécula de maíz con poca agua a temperatura ambiente y la mezclamos en nuestra preparación. Si pueden utilizar pectina es mejor. Yo no la uso en esta receta porque no la conseguí. También la pueden sustituir con gelatina sin sabor. Dejamos servir a fuego muy bajo durante 10 minutos. Si sienten que necesita espesar un poco más, agregue más fécula de maíz diluida en agua, pero recuerden que es realmente cuando se enfría que se espesa la mezcla. Retiramos la espuma de la mermelada y dejamos servir unos 5 minutos más. Listo, solo queda enfriar y disfrutarla como prefieras. Recuerda que puedes publicar en Instagram la foto de cualquier receta que hagas de mi canal, usar el hashtag cocino con Chef Turista, etiquetarme y la repostearé. Nos vemos en otro video. Muchas gracias por disfrutar de este video. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas dando click aquí abajo en el botón que dice suscríbete. Para ver mis otros videos puedes darle click aquí en los dos recuadros de abajo y más abajo estarán mis redes sociales para que me sigas en Twitter, Instagram y Facebook. Hasta otra ocasión.